Siempre risueña y positiva, es extraño ver a Damari López de caída, por eso cuando la encontramos de bajón nos llega especialmente al corazón. Pero como suele decir Rachel Díaz en su show matinal Un Nuevo Día, ellos también son humanos y tienen sus momentos de debilidad por muchas lentejuelas que lleven en sus trajes. En esta ocasión nuestra querida chaparrita no pudo más y se vino abajo en pleno entrenamiento físico, no ya por el esfuerzo de los ejercicios, sino por toda la entrega emocional que está suponiendo este reto. Orgulloso de su desarrollo, su preparador, Yasmany, le felicitó y fue ahí que Ada explotó a llorar. Sus ganas por dar ejemplo tanto al público como a su hija Alaya y llevar una vida saludable y de calidad le han empujado a comer mejor y hacer deporte, pero después de unas semanas le ha pasado factura emocional. La satisfacción de nunca rendirse, decía el mensaje de la publicación que orgullosamente publicaba su amado Tony, siempre a su lado para consolarla. El bailarín al verla llorar se acercó para abrazarla y besarla, pero sobre todo darle la enhorabuena por todo lo que está haciendo. Así es, la puertorriqueña está esforzándose al máximo por cumplir sus objetivos. No es fácil pues requiere una disciplina férrea y un cambio de vida importante, pero ella no ha tirado la toalla. Suele ser víctima de muchas críticas crueles por su físico en redes que duelen y hacen daño. Una vez más, Adamari ha demostrado que está por encima de todo eso y puede lograr lo que se proponga.